Agradecerle a Dios por esta oportunidad, a los dirigentes, por depositar la confianza en mi persona. Nada, un grupo excelente, me recibieron muy bien y la verdad que tuve poca oportunidad todavía de hablar con el profe. Solo me dieron la bienvenida y a trabajar. Soy media punta o de enganche, me gusta jugar por abajo, tratar de asistir a los compañeros y también llegar a los goles. Que es un grande equipo, uno de los mejores de Colombia. Y nada, contento por eso y tratar de hacer lo mío y llevar al Cali a lo más alto posible.